Es lo que quería, muy bien, cayó. La primer tabla. Muchachos. Gracias. Cuidado. Cuidado, cuidadísimo. Ya se cayó, Lusino. Vengan a ayudarlo. Recojanlo, por favor. Está tirado. Ándale, que... Ya está empezando acá a moverse. Muy extraño todo. El problema de esta cimbra es que se cimbró muy mal. Con pura madera vieja. Con pura pedacera y todo. Está bien torcido. A ver, vamos a desimbrar. Yo me voy a subir aquí. Todo está chueco. Voy a tratar de empezar a jalar eso hacia abajo. Ya para que empiecen a despegarse las tablas. De arriba del techo. Híjole. A ver. Bueno. Qué difícil realmente. Híjole. Qué peligro. Bueno. A ver aquí. Sí, ya empezó. Está pegada. Miren. Ya, las tablas ya están empezando a despegarse. Pero puede caer. Ahí está. Cuidado. Que no se rompan. No hay que romperlas. No hay que romperlas. Por lo menos lo menos que se pueda. Siempre tiene que haber. Algunas tablas que es una perversa. Está muy pegada. Pero no hay que confiarse Porque de pronto puede caer Ya está empezando a apujarse Ya está crujiendo Hay riesgo El casco sirve mucho Voy a Mejor me voy a recorrer Bueno, pero aquí los clavos son Los peligrosos y llegan a caer A ver aquí, esta está bien pegada Aquí el casco no protegería Es que tengo las herramientas Ya se movió ¿Cómo le haremos aquí? Híjole, a ver Ya me empezaron a bajar Cuidado Está difícil Ya aflojó un... Se está moviendo A ver Ahora es que afloje y te viene de acá Ahí va, ahí va No te asustes Ahí va Cuidado, puede caer A ver A ver, acomódate bien Aquí se está viendo muy claramente que ya está floja la madera Y que ya puede caer en cualquier momento Tal vez alguien diga No, no va a caer porque está bien pegada Pero qué tal si cae Así que se deben de tomar algunas medidas de seguridad Ya está floja esa madera Ya está floja esa madera Más precaución Nada más falta la de este lado Mucha más todavía Voy a tener que traer la escalera Para que vaya aflojando Y creo que en este caso Te voy a quitar un poquito el puntal Se requiere ayuda Puedes hablarle a alguien No quitar a moverlo Porque este puntal puede ser Lo que detenga toda la siembra Toda Aquí se puede detener todo O sea En caso de que cayera Debemos procurar que no cayera Entre más arriba este uno menos sería el golpe Aquí Qué bueno que tuviéramos otro maestro A ver si es bueno pagarle a un ayudante El que tiene sí le recomiendo que pague un ayudante Vamos a despegarlo Tabla por tabla sin que se rompan Hijo Ya están aquí bajando Bueno Posiblemente esta tabla ya casi pueda adquirir Aunque sea alguna Nada más va a tener aquí un claro seguro Que se despegue completamente Sería bueno Despegarla A ver de acá Esta ya casi salió Este día sacarla para de acá También ha bajado de acá Pero aquí la cosa es tumbar esto de una vez Hasta abajo Hasta abajo Ya está crujiendo Ya está despegando esto Al despegarse esto Lo que queremos es que salga una tabla Y no ha salido ninguna todavía Vamos a hacer una pequeña pausa Porque lo que yo la pide es un zapato Otra vez Aquí el objetivo sería sacar una Que no se ha logrado Así que seguimos intentando Y se puede decir que se rompa Pero si se tiene que romper Más vale que se rompa A que vaya a ocurrir un accidente Entonces Como todavía no he bajado ninguna Esa tabla Y despegarla Aquí Esta fue una madrina Era una madrina Tabla Y cumplió bien su función A ver Salió, miren Cuidado con los clavos Hay que ponerla Recargada en la pared Con los clavos Hacia la pared Y en un lugar lejano Entonces ya casi seguro Que salga una tabla Alguna de estas puede salir Vamos a tratar de sacar una Con calma Y ya quitamos lo que está Destorbando acá Se supone que ya Entonces ya me tengo que subir Hasta arriba Para tratar de despegar esta Que también Mira, se puede quitarme Sin que se rompa A ver Ya va saliendo otro Con la barra de uña A ver Ya va así Aprendí a decirle Sin querer Tanto batallar Para que aprendí A decir la barra de uña Y de repente De repente le dije La barra de uña Cuidado con estos clavos Además como que se despega De esta tabla De aquí 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 Bueno. A ver. A ver, desaparécete Tú tienes un truco de desaparecer El objetivo es que baje esto Con todo y todo, poquito A ver Andale Tratando de rescatar las tablas Ya salió una Igual A ver el truco donde te desapareces Y dejas la barra colgando en el techo A ver Ándale, qué buen truco A ver, ni me había fijado ¿Cómo le hiciste? Explícanos Ahí va Cuidado No te voy a ir a desaparecer para siempre Ah, caray Pero ya tienes que regresarte ¿Dónde andas? Ah ¿Dónde andas, hombre? Ven para acá A seguirle Así hacen los maestros todos los días No se quejan A ver, hay que seguir ahí Vamos a seguir intentándolo Bueno, pero primero Aparecete otra vez Pues no estás A ver A ver 3, 2, 1, 0 Bueno, aquí yo estoy Vamos a recorrer A ver aquí Ya sigue bajando Bueno Pues está Están bajando menos lo que quiero Están pegados aquí Como esta Lo que quiero es que salga esta Y no quiere salir Pues qué difícil ¿Qué se requiere ahí? Por favor ¿Qué pasará? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Dime ¿Qué se requerirá? ¿Meter qué o qué? El instinto no nos oye Ya se despegó también Ahora sí Ya está despegando No quiere salir ninguna Pues aquí ya está Tal vez sería cosa De quitar esta Una que se despegó Ahora le tiene Hay que hacer presión Hay que hacer presión Ay, chido Ay, chido Ya está de acá Hay que tener que aflojar Hay que aflojar otro Cuidado 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 Cuidadísimo Ya se cayó Lusino Vengan a ayudarlo Recojanlo por favor Está tirado Ándale Que ya está empezando acá A moverse De manera muy extraña todo No, pues Cuidado Una ya está saliendo Miren Una tabla de allá Prácticamente ya está De fuera Esta ya ni me voy a llevar La cosa esta El cuerno La pata de chivo Porque esto ya está Lo hace que fijarse Que no se vaya a caer Entonces esto Se supone que ya está Aquí abajo Miren Ya está casi Me podían Me meter para allá Ándale Ya se aclujo Es lo que queríamos Miren Cayo La primer tabla Muchachos Bueno Ay, sí Es que se habla Como la sacamos Bueno Acá bien Se quitamos Este Ya salió La primer tabla De la simbra Maestro genio Con muchos clavos Aquí las acomodando Siempre Con los clavos Hacia la pared En donde sean Pero que sean Hacia la pared Bueno Ahí está otra Gracias a Dios La que sigue Iríamos por la segunda tabla Ya como salió una La otra ya es más fácil Ya sea con el martillo O con la Y cuidado Porque ya te caíste Tres veces Pero milagrosamente No te has dado Ningún solo golpe Y no nos hemos dado Ni un golpe Gracias a Dios Porque Dios nos ayuda Bueno Aquí está la primer tabla Esa es la que quiero sacar También de una vez Ya para que no esté aquí Peligrando Que se pueda caer Aquí está Aquí es donde estuvo La pegazón La pegazón Que hicimos Con Con masa Recordamos Esa masita Tengo pegada Ya Ya se despegó Aquí están Cuidado Esta sería La segunda tabla No es que está Más difícil De sembrar Que sembrar Aquí está La segunda tabla Aquí se atoran Ahí está La segunda tabla Maestro Genio Y aquí está Donde hicimos La pegazón Para que vean Que así resultó Miren Donde aventamos Plastitas de cosas Miren Y pedacitos De micel Como así resultó No se tiró Nada Gracias a Dios Para que vean Que si resulta Por si les sirvió Plastitas que aventamos De masita Para tapar hoyos Recuerden bien Miren Y una escurrida Por cierto Resultó mejor Que cualquier otra De las cosas Que hemos utilizado Para Para tapar Bueno ya van dos Pero acabas de entrar En la zona de peligro Cuidado Cuidadísimo Bueno vamos por la tercera Vamos en orden Cuidado Recordemos que todo tiene un orden Vamos por la tercera tablita Esta es más chiquita Aquí entra el peligro Aquí tenemos colgando Cuidado Cuidado Esto Que es la pata de chivo Ya se me olvidó Como se llamaba Ya empezamos Con la falta de memoria Cuidado con la falta de memoria Que rápido La barra de cuña Ah Doble Ok Ya me acordé Ah esta es chiquita Miren Esta ya está Prácticamente aquí De fuera Ya le cambié Hasta el nombre Mirenla Esta sale fácil Que fuera siendo La más difícil Para andar de payaso De ciervo A ver Si va a ser la más difícil Porque no tiene para dónde salir Como que no tiene para dónde salir No tiene No tiene Tal como se oye Más que para acá abajo Hay que buscar más Aquí no hay ley Aquí no hay Cómo decirle No hay matemáticas Aquí te voy a usar el cálculo Que nos falla bastante Cálculo audio Audiovisual Cómo que audiovisual Pues este cálculo Que va a usar La más chiquita Es la que más difícil Se puso Tal como lo habíamos dicho A ver Ah Ahora sí Ciertamente que sí Y que se atoró No hay razón Ya ven que no hay lógica Aquí No hay lógica No está atorada de nada Y sin embargo No quiere salir A ver Era un clavo Que lo está atorando Ahora sí Y sigue saltará por un clavo Ahora sí Hasta yo solo dije Que iba a ser más difícil Pero porque está larga Y si la rompemos Y si la rompemos ¿Qué? No A ver Vamos a utilizar La inteligencia visual Si la metemos Un poquito acá dentro Y luego La jalamos De acá ¿Qué pasaría? ¿Qué haría un maestro De sembrador En estos casos? Así como que Medio la jalamos Bueno muchachos En esta ocasión Sí vamos a solicitar Su apoyo Sus consejos Son muy importantes Así que díganos ¿Qué harían ustedes En estos casos? Porque aquí Es muy importante aprender De los grandes maestros Se aprende Porque aquí Está atorado Luisinho Está atorada esta tabla Y no puede sacarla A ver Ayúdenme por favor En el próximo video Primeramente Dios Vamos a ver Cómo lo soluciona Por lo pronto Avientenme consejos Un misterio de esta tabla Hay que dejarla ahí Porque es un misterio Qué misterio Y estas son puras tablas grandes ¿Eh? ¿Sabes qué tal? Va a pasar lo mismo No pero si tenemos Que quitarla entonces Porque si todo esto Va a caer de repente Y eso sí va a ser peligroso Que caiga esta Bueno Los grandes maestros Te van a aconsejar Aquí los grandes amigos De este canal Te van a aconsejar Pero tienes que hacerles caso Porque estás Pero bien atorado ahí Nos vemos en el próximo video Primeramente Dios Híjole Ya te atoraste Ay muchachos Mira más Hasta parece un niño Pero no No Que alguien se ponga Y verán que sí Es bien difícil Bueno Ahí estamos en contacto Primeramente Dios Compartan por favor Su experiencia Los que han desimbrado Ahí estamos en contacto Nos puede ayudar Todo lo que nos digan Gracias por compartir Su conocimiento amigos A lo mejor sería bajar Un poco más esto Sí pues no queda otra Eso es lo que irían Los maestros Dale un balón a todo Pero cuidado Pero cuidado Porque todo puede caer Cuidadísimo Ahí si hay peligro Cuidado Cuidado Todo lo diseño Ahora si Bueno si no salió Pues por lo menos Entró más Es lo que buscamos Hay que seguirle Haciendo que baje Y Bien Bien ¡Gracias!